Con mucho cariño para todas las forzudas y forzudos, este tema, con mucho cariño, 20 años, dice así Y vámonos hasta las ceibas altas Michoacán, hora de Aguardo Pedraño, el sol Traigo un sentimiento pero muy adentro En el mero fondo de mi corazón Viejas decepciones que me trajo el tiempo de una historia negra, de un maldito amor La mujer que quise me dejó, por otro Le seguí los pasos y maté a los dos Yo no fui culpable, porque estaba loco, loco por los celos, loco por su amor Las leyes de la tierra, que dieron incertencia, que dieron sin clemencia, 20 años de prisión Y aquí estoy prisionero, mirando tras las rejas, únicamente al cielo, donde se encuentra Dios Ay, 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 ay La fuerza musical de México Y así suena, prima La mujer que quise me dejó, por otro Le seguí los pasos y maté a los dos Yo no fui culpable, porque estaba loco, loco por los celos, loco por su amor Las leyes de la tierra, firmaron incertencia, que dieron sin clemencia, 20 años de prisión Y aquí estoy prisionero, mirando tras las rejas, únicamente al cielo, donde se encuentra Dios Eso La fuerza musical de México Para ti